... Muy buenas noches, los invitamos aquí a pasar a Área de Astronomía y Espacio. Vamos a iniciar con la conferencia Desarrollo de Tecnología Satellitar en México. Está con nosotros el ingeniero maestro y doctor en ingeniería por la UNAM, Esaú Vicente Vivas, con estudios en India, en General Electric Outer Space Princeton, New Jersey y en la Universidad de California en Los Ángeles. Es investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, promotor de la Agencia Espacial Mexicana, académico de la UNAM desde 1983, profesor de la Facultad de Ingeniería y del posgrado de Ingeniería. Trabaja el campo aeroespacial desde 1985 y actualmente es líder de proyectos satelitales y aeroespaciales en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es director general de los proyectos satelitales SAT-EDU y UMSAT México. Por sus investigaciones ha sido reconocido por la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro honorario del Centro Regional de Educación en Ciencia y Tecnología Espacial para América Latina y el Caribe. Y también es coordinador de la Comisión de Tecnología Espacial en el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial, que agrupa a 20 instituciones tanto públicas como privadas. Les pido que reciban calurosamente al ingeniero Esaú Vicente Vivas. Muchas gracias, buenas tardes. Somos pocos pero seremos más. Por cierto, en la presentación fue muy interesante, me sentí más viejo de lo que soy, desde 1800. Eso está muy interesante. Bueno, vamos a platicar. En México, como ustedes saben, hace prácticamente cuestión de días se acaba de cristalizar, de formalizar la Agencia Espacial Mexicana. Y eso es algo que pocos conocen en México y es algo muy importante. Pero todavía, no obstante que eso es una noticia de bastante importancia para la tecnología, para el futuro, para la juventud de México, pues pocos se han enterado de ese tema. Pero todavía menos saben que en México existen, que han existido algunos proyectos importantes en el campo satelital y que incluso ya hay resultados. Entonces el propósito de esta plática es precisamente familiarizarlos con algunos esfuerzos que se han hecho dentro de la UNAM, en el campo satelital y sobre todo enfatizar lo que son los logros, los resultados que se han obtenido en este campo hasta ahora. Entonces, eso es básicamente el propósito de la presentación que yo les voy a dar. Es muy visual, se trata que ustedes prácticamente no lean. Ustedes van a leer a través de mis palabras. Y al final les voy a dar dos noticias que espero también sean de mucho interés para ustedes, que tiene que ver con el campo espacial, con el campo satelital. Y a través de las oportunidades para que jóvenes como ustedes puedan participar en la propuesta de sistemas satelitales de otros países, como es el caso de Japón. Entonces vamos a empezar con un poco de historia. En el caso de la UNAM iniciamos actividades de instrumentación espacial en 1985 cuando un grupo de alrededor de 11 académicos de la UNAM nos desplazamos a la Universidad Estatal de Utah, que es muy conocida porque en Salt Lake City se realizan juegos de invierno. Entonces, resulta que ahí hay una universidad en Logan, la Universidad Estatal de Logan, y ellos tienen mucha experiencia en el campo espacial. Entonces nosotros fuimos a este grupo de académicos de la UNAM y desarrollamos una serie de experimentos que se llevan a cabo en los transbordadores espaciales. ¿Habrá un apuntador por ahí? Ahorita a ver si nos ayudan con un apuntador, porque normalmente puedo apuntar, pero aquí siento que si apunto algo hacia allá, ustedes como que no van a ver mucho. Pero en fin, entonces en esa experiencia desarrollamos básicamente dos experimentos, aunque hubo algo más. Llevábamos un experimento para fundir un horno, para fundir un material que se desarrolló en la UNAM, que se llamaba Sinalco. También llevamos una cámara de evaporación, cuyo propósito era hacer investigación de capas finas. Es algo que se utiliza mucho para la fabricación de semiconductores. Entonces, lo que ven ustedes aquí al centro, esto que se ve ahí como un material de cobre con orejas, eso era un teledetector de infrarrojo. Estamos hablando de 1985. Actualmente ustedes van a muchas compañías, a muchas tiendas de autoservicio, incluso encuentran dispositivos para medir a distancia temperatura, que son unas especies de pistolas. Uno las dirige hacia donde uno quiere, por ejemplo, la puedo dirigir al techo, y mido la temperatura sin que yo esté tocando el techo de este recinto. Pero también lo puedo dirigir hacia donde está la lámpara y la lectura que me va a dar es sumamente contrastada porque la temperatura de las lámparas es muy alta. Entonces, ese era el propósito de este teledetector que ustedes están observando. Lo desarrollamos completamente. Todo lo que ustedes ven aquí se desarrolló. Nada más que no apunte hacia la gente porque sí es potente. Sí, me dicen que no apunte esto hacia ustedes porque es de las guerras de las galaxias. Entonces, es muy fuerte. Este es el detector, teledetector, que desarrolló parte del grupo. Y esto se instala cerca del horno de tal forma que la muestra que íbamos a fundir estaba ubicada aquí enfrente y a distancia el detector está más o menos por aquí y después tenemos electrónica que amplificaba la señal y de ahí se iba a las computadoras. El otro experimento fue esta cámara de evaporación. Es una triple cámara de evaporación. Aquí hay una especie de canastilla. Esa canastilla sostenía el material que se iba a evaporar. Y se evaporaba cuando hacíamos circular una corriente eléctrica muy alta sobre la canastilla. Se fundía el material y un vapor, porque esto estando en el espacio hay condiciones de microgravidez, de vacío. Entonces, el gas que se producía al fundir este material se depositaba sobre los sustratos que había de silicio, arsernuro, de galio, de germanio. Y eso era uno de los experimentos que se hizo. También medíamos lo que era el vacío. Llevábamos dentro de estos experimentos las computadoras, llevábamos baterías, todo era automático de tal forma que cuando los astronautas ya no tenían labores que realizar en el transbordor espacial y, por ejemplo, ellos ya se iban a dormir, lo que hacían era a través de un interruptor permitir que las baterías que estaban instaladas también en este recinto alimentaran a las computadoras y de esa manera los experimentos se llevaban a cabo, se efectuaban de manera totalmente automática. Estamos hablando de 1985. El detector es un detector muy parecido a los volómetros. Entonces, operaba precisamente en un área del infrarrojo en donde emitía más temperatura el cuerpo que se iba a fundir. Esa temperatura, perdón, ese dispositivo no era muy especial en aquella época, lo importante de este principio que desarrollamos en el 85 es que por medio de óptica nos enfocábamos en donde iba a estar la muestra para poder realizar la medición, para pasar ese punto de temperatura ópticamente que llegara hasta donde estaba el sensor, el sensor registraba la temperatura, hacíamos el proceso electrónico por medio de electrónica y después pasaba a las computadoras en donde se hacía la conversión de analógico a digital y ahí ya obteníamos los datos que correspondían a la temperatura del sensor. Interesante eso. Entonces, bueno, les comentaba que esto era 1985, actualmente ustedes prácticamente toman una laptop y hay dispositivos todavía más pequeños y pueden hacer maravillas, o sea, tienen cantidad de información, tienen la posibilidad de guardar muchísimos datos, pero en aquella época, en el sensor 85, parte de lo complejo era cuando teníamos computadoras, dónde podíamos almacenar esa información para que después cuando el trasladador llegara a tierra pudiéramos leer la información. ¿Alguien tendrá idea, alguien que haya estudiado algo de historia de la electrónica? ¿Cómo es que pudimos en 1985 registrar esos datos que se procesaban dentro de una computadora? ¿Alguien se imagina cómo es que guardábamos esa información para después recuperarla en tierra? Por aquí me dicen que en cinta perforada. Sí, en 1985 es algo viejo, pero no tanto. Cinta perforada sí que hubiera estado complicado. Perdón, esto se activa. Bueno, voy a tener cuidado. Cinta perforada. De hecho, yo cuando hice mi servicio social, la primera interfaz entre una computadora y un sistema electromecánico fue precisamente para perforar cinta. No, pero no era tan viejo. En realidad lo que utilizábamos era un grabador de E-Proms. Entonces, llevábamos ahí unas memorias E-Proms y la computadora tenía precisamente ahí las partes para poder guardar la información en un E-Prom. Cuando bajaban estos experimentos, abríamos el paquete, este paquete, lo desarmábamos y en diferentes pisos iban los experimentos. Estos pisos, en este caso, iban compartidos. Tres eran de la UNAM, uno de la Universidad de Nuevo México y otro de un instituto tecnológico de Arizona. Entonces, bueno, se recuperaban estos materiales, se abrían, teníamos que accesar las computadoras, quitar los E-Proms e interpretar la información. Pero estamos hablando aquí prácticamente de historia. Eso lo hicimos en 1985. Así es, utilizábamos memorias que se borraban con luz ultravioleta. Las eléctricas fueron años después. Claro, pero aquí la ventaja es que las computadoras, no sé si escucharon, pero me está preguntando si era primero el tipo de memorias que se borraban eléctricamente o las que utilizaban luz ultravioleta. Y luego, si había, en el caso, como eran de las que se borraban con luz ultravioleta, si había de tener precauciones para que no incidiera la luz solar. Y sí, eso se tenían precauciones. Y esto, como ustedes ven, cuando estos se instalan en los transbordores, son prácticamente unos tinacos completamente sellados. la luz del sol no llega. Además, las computadoras estaban integradas dentro de cajas contenedores de aluminio, lo cual les daba todavía protección. Bueno, estos experimentos, como ustedes saben, los transbordadores cuando van al espacio realizan misiones de cuando más, un par de semanas. La mayor parte de ellos están varios días nada más. Entonces, no hay tanto problema, por ejemplo, con el aspecto de radiación, que eso afecta muchísimo a los componentes electrónicos. Entonces, esto fue uno de los inicios y algo muy importante es que en aquella universidad, en 1985, ya estaban trabajando con pequeños satélites. Ellos ya tenían la idea de desarrollar un pequeño satélite que se iba a llamar el NUSAT, Northern Utah Satellite. Después, en 1988, 1989, yo tuve la oportunidad, era en aquel entonces bastante joven, más parecido a ustedes que lo que soy ahora, pero tuve una oportunidad de viajar a la India por medio de un intercambio académico. Entonces, estuve trabajando en dos centros, uno, el Centro de Aplicaciones Espaciales que está en el noroeste de India, en Ahmedabad, y después tuve un entrenamiento en el Centro de Satélites de la India, en Bangalore. Esto me abrió toda una serie de ideas una vez que regresé a México y haber convivido con estas personas cuando la India no era esta potencia que es ahora. Me tocó ver cuando ellos lanzaron al espacio su primer satélite que fue completamente diseñado, construido, validado por ellos, pero fue lanzado por los rusos porque ellos todavía no tenían listo su sistema de lanzamiento y vi cómo les cambió la mentalidad y yo dije caramba, si esto lo está haciendo la India que cuando menos yo visualmente veía que México en aquel entonces estaba mejor que la India y yo decía pues en México evidentemente debemos de tener la posibilidad de realizar cosas igual de importantes. después de ahí tuvimos un brinco y en 1994 se inició un proyecto que se llamó microsatélite SATEX fue un proyecto muy ambicioso porque lo que perseguía es que en México se desarrollara completamente el satélite cada uno de los subsistemas satelitales con tecnología mexicana y eso para 1994 créanme que era algo sumamente complicado en realidad en aquel entonces yo era uno de los ingenieros que trabajaba en ese proyecto no era de los responsables pero la verdad es que los responsables no sabían en lo que se iban a meter finalmente fue muy bueno porque conocimos porque aprendimos muchísimo y lo que vamos a mostrar que estamos cristalizando en esta época que ya tenemos desarrollado y con éxitos es producto de este tipo de experimentos participaron todas estas instituciones todas instituciones grandes de México la UNAM el Politécnico el CICESE de Ensenada un centro de investigación en tecnología digital de Tijuana centro de investigación en matemáticas de Guanajuato el INAOE de Puebla la Universidad Autónoma de Puebla muchas instituciones la que sigue el propósito era desarrollar un satélite de 50 kilogramos un satélite de órbita baja este tipo de satélites no están coordinados no se mueven en sincronía con el planeta lo cual hace que nosotros percibamos al satélite como un objeto que está viajando por todo el planeta y eso es lo que los hace muy interesante porque si tenemos un artefacto y está pasando por todo el planeta si instalamos cámaras podemos obtener generar imágenes de cualquier sitio del planeta eso es muy importante si tenemos medios de comunicaciones y tenemos varios satélites podremos generar una constelación de satélites que dé servicios de comunicaciones como si cualquier sitio del planeta tuviera siempre un satélite personalizado arriba de su cielo otra de las cuestiones interesantes es que este tipo de satélites vuela muy bajo máximo 800 kilómetros de altura en comparación con los satélites de comunicaciones geostacionarios que están instalados a 36 mil kilómetros entonces eso implica que por ejemplo la atmósfera que todavía existe a 800 kilómetros protege todavía mucho este tipo de satélites y eso implica que este tipo de aparatos se pueden desarrollar de manera más económica los satélites que están a 36 mil kilómetros ya no tienen protección de atmósfera todos los componentes tienen que ser de mejor calificación y mucho más caros entonces pues estas son las instituciones que participaron en ese proyecto estos son algunos de los sistemas de los equipos que desarrollaron todas las instituciones para este satélite para este satélite ejemplos la estructura que desarrolló la escuela de aeronáutica del instituto politécnico nacional equipos de comunicaciones que desarrolló el CISESE de Ensenada un equipo de comunicaciones ópticas entre tierra y satélite que desarrolló el CISESE de Ensenada este equipo de comunicaciones en banda K simplemente se compró no teníamos los conocimientos para generarlo y particularmente nosotros en la UNAM desarrollamos la computadora principal del satélite vamos a ver más detalles de ellos un equipo que procesa señales de sensores en este caso 48 de los 64 que llevaba ese satélite desarrollamos el software de operaciones del satélite en el satélite había 5 computadoras desarrollamos también el hardware de red los protocolos de red y el software de operación de red dentro del satélite y también desarrollamos el software de operación en tierra entonces eso es básicamente lo que es la inteligencia del satélite esto es particularmente algunos de los productos que desarrollamos en la UNAM vamos a verlos con un poco más de detalle computadora de vuelo procesamiento de señales de sensores sensores también resulta que cuando nosotros ya habíamos avanzado en equipo de hardware y en software necesitábamos los otros equipos que iban a ir en el satélite para poder validar nuestra instrumentación y no estaban disponibles entonces eso nos llevó a que si nosotros queríamos validar lo que habíamos hecho teníamos que construir un simulador de satélite este simulador por ejemplo no formaba parte del convenio de trabajo con este proyecto pero lo tuvimos que desarrollar porque de otra forma no íbamos a poder validar el equipo y aquí entre otras cosas teníamos simulados muchos de los sensores del satélite actuadores equipos de comunicaciones aquí se alcanza alcanzarán a ver ustedes uno como diagrama de partes del satélite y tenemos muchos indicadores ópticos foquitos que cuando se encendían y se apagaban nos daban información de cómo estaba operando el satélite en ese momento además necesitábamos decíamos que teníamos una nosotros una la computadora principal del satélite pero había otras cuatro y para probar esa computadora necesitábamos las otras y no estaban disponibles tuvimos que generar este software que emulaba desde el punto de vista de tráfico de comunicaciones de red a las demás computadoras entonces conectábamos este software con esta computadora y desde el punto de vista lógico de software pudimos validar entonces lo que fue todo el hardware y el software de instrumentación de ese satélite ahora vamos a ver nada más unos detalles rápidamente esto es un detalle de la computadora de vuelo que desarrollamos en la UNAM todo esto lo diseñamos desde cero ustedes actualmente están acostumbrados a comprar computadoras y cuando las abren saben que hay un motherboard ¿quién hizo ese motherboard? pues todos sabemos que es Madin China o sea que los chinos son bien abusados y creemos que en México no tenemos capacidad de hacer ese tipo de cosas pues yo les digo esta computadora todos estos circuitos impresos que serían el equivalente de motherboard pues lo realizamos y además todos estos impresos tienen que platicar con los otros todo eso lo resolvimos de hecho resolvimos la parte electrónica también la parte mecánica nosotros diseñamos el recinto del equipo lo cual nos llevó después esta idea de armar este equipo nos llevó a la idea de que aquí en el futuro íbamos a armar un satélite de este tamaño y en lugar de que existieran tarjetas de una sola computadora iban a existir diferentes subsistemas del satélite y en conjunto un satélite completo eso fue creo que lo muy importante de este desarrollo de esta computadora y no era una computadora convencional era una computadora que llevaba tres tarjetas de procesamiento nosotros y es que este satélite lo hicimos muy complicado tenía forma de diagnosticar si un motherboard tenía fallas y también cuando detectábamos que había fallas automáticamente la instrumentación del satélite podía sustituir un procesador con falla por uno que no tuviera problemas eso es mantenimiento automatizado eso es algo que hacen muy pocos sistemas aeroespaciales por ejemplo los aviones militares es el tipo de esquemas de trabajo que utilizan y en México lo empezamos a hacer desde los 90's esto es un detalle de cómo empezamos a validar esta computadora en el laboratorio vean nada más la cantidad de entradas y salidas que teníamos que era la comunicación de esta computadora con la instrumentación del satélite es algo muy complicado este cable que ustedes ven no es cable del convencional ustedes abren su PC y ven un montón de cables sobre todo de la fuente de poder y esos cables son simplemente comerciales si se queman pues eso produce una llama produce humo estos cables son de teflón son especiales la llama no les genera ningún problema y como eso todos los componentes que vimos de esta computadora son de calificación militar es decir son el tipo de componentes que se utilizan en aviones y satélites comerciales este es el detalle de otro de los equipos este ya nos quedó mejor el recinto fue muy elegante este también lo fabricamos en los talleres de la UNAM y bueno todos los impresos tienen componentes por ambos lados para los noventas esto no era común ahora es sumamente común sobre todo en discos duros ustedes abren un disco duro sobre todo de una de una laptop plana y bueno son cosas son verdaderas obras de arte la que sigue por favor detalles de trabajo de cómo todos estos equipos los hicimos en la UNAM y fue con la participación muy fuerte de estudiantes de licenciatura estudiantes de ingeniería electrónica ingeniería en computación ingeniería mecánica telecomunicaciones gente muy joven hay algunos detalles de cómo estábamos validando el software de estación terrena con la computadora de vuelo y en medio de ellos el simulador de satélite también manejábamos muchos interruptores con ello nosotros simulábamos que el satélite por ejemplo ya se había liberado del sistema de lanzamiento etcétera pero ahí ya alcanzan a ver bueno ahorita no está esto del todo oscuro pero aquí hay focos encendidos esto estaba trabajando y eso era las típicas formas de validación del software de este equipo bueno estos son algunos detalles más sobre lo que ya les comenté esto es la forma en que validábamos en laboratorio sobre todo software si alguno de ustedes ya ha trabajado con software desarrollando un poco de software debe saber que pues el software prácticamente nunca se termina incluso cuando ya ustedes dicen esto ya está trabajando al otro día ya tienen nuevas ideas de cómo hacer las cosas mejores y esa es la historia del software como los sistemas operativos un sistema operativo es obsoleto porque ya apareció el nuevo y nunca se terminó de mejorar esa es la historia del software estos son otros detalles de cómo validábamos esta instrumentación en laboratorio la que sigue esta es la misma ya en otra época ya cambiaron los monitores aquí ya ven a lo que iba a ser el satélite la estructura desarrollada por el politécnico con los equipos y aquí estamos en el cuarto limpio de la escuela de aeronáutica la que sigue son detalles vamos a seguir viendo algunos detalles vamos a ver otros en donde ya van a aparecer todos los softwares la que sigue vamos adelante lo mismo satélite computadoras simulador la que sigue aquí tenemos el softweb que nos simulaba las demás computadoras del satélite el simulador satelital y con esto ya teníamos desde nuestro punto de vista toda la instrumentación del satélite y lo teníamos conectado con el software de estación terrena que era muy visual la que sigue esta es muy parecida a las fotos anteriores esto es en el cuarto de cuarto limpio de la escuela de aeronáutica del instituto politécnico nacional en cuanto a la estación terrestre para este tipo de satélites es algo muy económico básicamente antenas de radio amateurs estas se pueden obtener claro para un proyecto aunque en Estados Unidos hay muchísima gente jóvenes como ustedes que son jovistas de las telecomunicaciones y compran esto por unos 7 mil dólares que para ellos es bastante accesible para instituciones mexicanas también es bastante accesible son de los equipos más económicos que hay no la anterior por favor ya tienes mucha iniciativa pero calma por favor tenemos las antenas aquí hay dos motores que nos permiten que estas antenas se muevan en este sentido y que también puedan rotar cuando el satélite está en el espacio la comunicación con el satélite es a través de estas de estas antenas de aquí baja los radios que están en un laboratorio de los radios a las computadoras y aquí está el software que desarrollamos con el software que desarrollamos nos podemos comunicar con el satélite enviarle órdenes y recibir también su telemetría esto es un vistazo de cómo era el software en aquel entonces para este satélite era muy visual y pues cuando empieza a trabajar a comunicarse con la computadora del satélite hay mucha información visible aquí en en el software y tiene manejo una base de datos toda la telemetría que se baja del satélite se guarda en archivos y se va almacenando para uso futuro la que sigue algo de lo muy interesante esto estamos hablando este proyecto trabajó con financiamiento 1995-96 y 2003-2004 cuatro años con financiamiento y en esos cuatro años hicimos todo lo que lo que estamos comentando pero el software en tierra resulta que cuando el satélite está en el espacio lo único que tienen ustedes para interaccionar con un satélite es este software entonces mientras más visual sea mientras más ayuda les dé para presentar la información con colores por ejemplo va a ser más amigable este software era tan amigable que cuando bajaba telemetría y algunas de las señales de sensores estaba fuera de los umbrales permitidos o alguno de los equipos reportaba alguna falla automáticamente coloreaba el equipo de rojo indicándole al usuario tienes un problema en el satélite entonces es algo muy importante por ejemplo teníamos muchos sensores en el satélite en el software de estación terrena podíamos ver la información de cada uno de los sensores como si cada uno de ellos fuera un osciloscopio le podíamos dar clic a cualquiera de estos aparecía esta pantalla se podía hacer del tamaño de la pantalla e ir viendo las mediciones de cada uno de los sensores un software esto actualmente hay muchas plataformas de software que lo hacen de manera automática pero créanme en los 90 esto había que hacerlo a mano no era sencillo en el 2004 nosotros terminamos instituto de ingeniería para esto la UNAM formalmente hizo una rueda de prensa y dio a conocer a nivel nacional que habíamos terminado toda la instrumentación para este satélite se publicó en diversos medios evidentemente también la UNAM lo divulgó la que sigue por favor en todo este proyecto fue muy como les digo muy importante la participación de la juventud la verdad lástima que en esa época no teníamos una agencia o algo dedicado al desarrollo satelital porque mucha gente buena mucha gente buena que estoy viendo aquí en muchos sitios algunos se fueron a estudiar al extranjero regresaron algunos a Rusia algunos a Japón otros hicieron posgrados en el TEC de Monterrey mucha gente valiosa que bueno pues uno la tiene que dejar ir porque no hay forma de continuar algo pero muy importante la participación de la juventud esto fue lo que caracterizó a la década de los 80 y 90 los satélites eran grandes alguien quería hacer un satélite en esa época véanlo aquí estos eran de los más pequeños y estos son actualmente muy grandes estos satélites pesan alrededor de 20-25 kilos y en aquella época eran de los más económicos de los más pequeños pero en la época de los 80-90 satélites de 80 kilos de 150 kilos eran los satélites experimentales con los que muchas universidades muchos países empezaban a generar su tecnología la que sigue pero evidentemente cambiaron las cosas hasta que llegó 1999 y un doctor el doctor Robert Twiggs que en aquel entonces trabajaba para la universidad de Stanford desarrolló un concepto que se llama CubeSat satélites cúbicos de un kilogramo 10 por 10 por 10 cositas muy pequeñas y que fueron un éxito actualmente ya hay más de 250 satélites que han sido exitosos de todo el mundo y han utilizado el concepto del doctor Robert Twiggs vamos a ver la siguiente por favor satélites de un kilogramo 10 por 10 la que sigue por favor esto es la universidad de Stanford con su laboratorio en donde desarrollaban este tipo de tecnología la que sigue por favor evidentemente pues los países industrializados desarrollan este tipo de tecnología evidentemente este tipo de países utilizan este tipo de proyectos para entrenar a gente joven como ustedes de hecho en Estados Unidos este tipo de satélites los hacen incluso en high school en preparatoria y aquí en México todavía hay algunas personas con títulos de ingeniería que creen que eso es imposible entonces imagínense cómo está nuestro adelanto tecnológico en el campo satelital si hay mucha gente importante que cree que eso es imposible cuando en Estados Unidos lo hacen jóvenes de preparatoria esto es uno de los casos en el caso de los satélites pequeños el exponente internacional más importante fue sin duda la universidad de Surrey ellos empezaron a lanzar satélites desde 1983 y fue una compañía bueno ellos generaron una compañía dentro de la universidad una compañía exitosa que tuvo que tuvo contratos millonarios con NASA con la agencia espacial europea vendieron satélites a Portugal a China Nigeria Algeria Chile a muchísimos países creció tanto que hace año y medio esa compañía la compró un gigante militar que se llama Eatsastrium que por cierto Eatsastrium México es la compañía que vende toda la mayor parte de equipo militar a fuerzas armadas mexicanas entonces para que ustedes vean el tipo de cosas que puede hacer la juventud el tipo de compañías que se pueden generar con fuerza joven como ustedes y que resultan éxitos por eso es importante Campus Party porque Campus Party les da la idea de lo que puede hacer la juventud sobre todo en el área de tecnologías de la información principalmente software pero hay otros campos también en donde existe el potencial para que gente joven grupos jóvenes empresas jóvenes puedan tener grandes éxitos a nivel internacional este es el caso les comentaba que el caso más exitoso es el de la universidad de Surrey pero ahora ese campo se quedó vacío porque esa empresa de universidad inglesa en el sur de Inglaterra lo compró un gigante una industria internacional muy fuerte y ahora uno de los exponentes más fuertes a nivel internacional es este laboratorio de University of Toronto Institute of Autospace Studies es un instituto de estudios aeroespaciales de la universidad de Toronto ellos hacen pequeños satélites pero hacen también pequeñas aeronaves por eso es que es un centro de investigación aeroespacial aero por la parte aeronáutica espacial por la parte satelital evidentemente que también los japoneses aunque no fueron los primeros o sea les comenté que este concepto CubeSat lo desarrolló la universidad de Stanford el doctor Robert Twix en 1999 pero los japoneses empezaron a trabajar prácticamente en esto en el 2004 y actualmente evidentemente ustedes saben lo que son los japoneses actualmente son de los mejores exponentes a nivel internacional incluso están generando yo acabo de visitar hace unas cuantas semanas Japón particularmente una empresa que se llama Axel Space que ellos desarrollaron los primeros satélites de Japón y que fueron un éxito y son un grupo de jóvenes como ustedes siete ocho jóvenes y esa empresa ya estuvo incubada cuatro años en la Océa de Tokio y este es su último año y ya están comercializando equipo de manera exitosa este es otro de los de los proyectos de Japón la que sigue evidentemente Europa hay muchos países en Europa este es el caso nada más de los holandeses un satélite muy importante de tres kilogramos con estabilización de tres ejes que lanzaron hace cerca de un año la que sigue y bueno resulta que en Latinoamérica pues los que tienen mayor actividad en el campo aeroespacial como ustedes deben de alguien tiene idea de en Latinoamérica quien sería el exponente más grande en tecnología aeroespacial por favor levanten la mano Brasil exactamente tiene una empresa de aeronáutica que de hecho los aviones pequeños que usa Interjet Volaris son Embraer y esa es la compañera aeronáutica más grande de Brasil y ellos también hacen sus satélites y ellos también están próximamente a tener un sistema de lanzamiento espacial exitoso de hecho tienen una base de lanzamiento en una ciudad que se llama Alcántara pero resulta que en pequeños satélites Brasil también estaba descuidando la parte de las universidades en Latinoamérica Chile había tenido algunas actividades sobre todo las fuerzas armadas chilenas y de ahí en fuera creo que Argentina y México tenían pero Colombia no había salido no había tenido presencia y resulta que hace como dos años una universidad pequeñita una universidad privada que se llama la Universidad Sergio Arboleda a través de uno de sus egresados que trabajaba en Estados Unidos escuchó una plática hizo el contacto entre los CubeSats y Colombia invirtieron cerca de 100 mil dólares construyeron este satélite en un año lo lanzaron al espacio totalmente exitoso trabajó cerca de seis meses en el espacio y actualmente la Universidad Sergio Arboleda es una de las universidades latinoamericanas más conocidas dentro del ámbito aeroespacial no obstante que Colombia no aparecía en el mapa y mucho menos la Universidad Sergio Arboleda bueno también hay campos de oportunidad para universidades de esta manera y con todo esto ustedes dirían bueno se me hace que este señor nada más me está hablando de satélites porque le interesan pero se me hace que no es algo importante bueno pero vean esto la NASA utiliza los satélites pequeños desde hace años porque resulta que los satélites grandes para desarrollarse requieren alrededor de cinco a siete años y entonces de repente llega alguien y dice yo quiero esta tecnología que va a ser muy novedosa la quiero un satélite y va a estar disponible en el espacio hasta dentro de siete años en siete años ustedes saben que la tecnología avanza muchísimo algo que era importante el día cero el día cero más siete años ya se volvió obsoleto y lo importante del campo de los satélites pequeños es que un satélite se desarrolla por ejemplo la NASA puede desarrollar un satélite pequeño en medio año tener nuevas tecnologías validadas exitosamente en medio año en el espacio por eso lo están utilizando ellos lo utiliza también la agencia espacial europea y lo utilizan la mayor parte de las agencias espaciales del mundo y todos estos son campos en los que resulta sumamente atractivo la tecnología de pequeños satélites en eso estábamos nosotros ustedes saben que en México pues este pues de repente como que la tecnología no es muy importante entonces nosotros estuvimos muchos años sin presupuesto pasó el proyecto microsatélite y de repente nosotros no teníamos financiamiento pero nunca hemos dejado de trabajar con o sin financiamiento trabajamos y llegó un día en que nosotros decíamos por qué no todo lo que hicimos para ese proyecto que ustedes lo vieron muchos equipos por qué no podemos hacer eso en un equipo pequeñito algo que nos permita dar incluso shows porque resulta que a nuestro laboratorio va mucha gente van extranjeros nos nos llamó mucho la atención en una ocasión que fue una delegación rusa del Instituto de Aviación de Moscú vieron nuestra instrumentación SATEX y nos pidieron permiso para filmarla yo le veía en los ojos los ojos se les desorbitaban cuando veían sobre todo nuestro software yo dije pues hacemos cosas buenas entonces nuestra idea fue pasar toda esta instrumentación a una cosa muy pequeñita un satélite educativo que pudieran tener muchos jóvenes como ustedes así como tienen su laptop tener a un lado una como pelota algo del tamaño de una pelota y que tuvieran su satélite para que ustedes se entrenaran hay muchos equipos en el mundo que lanzan un satélite y no lo vuelven a ver nunca más lo ven una vez al día o a veces una vez cada dos días pero si ustedes tuvieran un satélite en su escritorio y todo el tiempo lo que aprenderían ustedes y además lo podrían utilizar en materias como electrónica comunicaciones digitales control sistemas de potencia muchas cosas esa fue la idea que tuvimos desarrollamos este proyecto se lo propusimos a Conacyt lo terminamos en un año actualmente estamos patentando este satélite educativo este satélite educativo en ese espacio ustedes lo ven está prácticamente del tamaño de la mano de Emilio Jiménez Madrigal que es uno de nuestros mejores ingenieros que trabaja con nosotros y vean en cada circuito impreso hay un subsistema diferente del satélite lo que antes pretendíamos hacer para un satélite de 50 kilos un cubo de 50 por 50 centímetros terminamos haciéndolo en un cubo de menos de 10 por 10 centímetros y eso es parte de lo que vamos a ver adelante resulta que a nivel internacional hay solo un satélite educativo que se vende en Estados Unidos que se llama EJASAT y lo comercializa una compañía que se llama Colorado Satellite Services pero resulta que este equipo no lo desarrollaron en un buffet de ingeniería lo desarrolló la fuerza aérea de Estados Unidos como vamos a ver este es su satélite educativo ese satélite educativo lo utilizaban la fuerza aérea de Estados Unidos a ustedes aquí ven a las mujeres son cadetes de la fuerza aérea ahí haciendo sus bueno en ese caso se están sonriendo para la fotografía pero eventualmente de esa misma manera trabajan la que sigue por favor y bueno sucede que no nada más Estados Unidos otras potencias industriales incluso desarrollan satélites de este tamaño satélites de 150 kilogramos exclusivamente para entrenar a su gente joven fuerzas armadas de Estados Unidos lo que quieren es que cuando salgan sus ingenieros egresados prácticamente sean útiles a cualquiera de las industrias aeroespaciales de Estados Unidos entonces invierten generan proyectos casi exclusivamente para entrenarlos y en México ¿qué hacemos? en México aprendemos a través de YouTube y Wikipedia queremos aprender algo pues Wikipedia o YouTube pero es precisamente por eso que es importante que entre otras cosas hay muchas cosas prioritarias en el país pero que también tengamos la posibilidad de aprender tecnología satelital de una forma económica y sobre todo amigable y ese es el propósito del satélite educativo entonces vamos a ver esto es lo que empezamos a desarrollar vamos a ver cómo se desarrollaron cada uno de los subsistemas del satélite educativo cuando llegaron nuestros jóvenes ingenieros que hacen este tipo de trabajos para hacer su tesis y después graduarse obtener el título de ingeniería hacen esto utilizan paquetes hacen diseños y ya después podemos fabricarlos la que sigue y de esa manera llegamos por ejemplo a lo que fue la computadora de vuelo esta fue la primer versión operativa que tuvimos para la computadora de vuelo del satélite educativo que evolucionó del sistema SATEX el satélite de 50 kilogramos actualmente ya tenemos mejores ya comparada con las que tenemos actualmente esta ya se ve viejita las nuevas están de muy buena presentación la que sigue cuando estábamos trabajando en el sistema de potencia del satélite educativo así nos imaginábamos que iba a haber electrónica que íbamos a utilizar baterías de este tipo porque esas eran las que podíamos obtener en República del Salvador pero ya cuando trabajamos y terminamos quedó esto vean el tipo de baterías que utilizamos este es el subsistema de potencia para el satélite educativo uno que tiene básicamente electrónica todos los subsistemas del satélite educativo son inteligentes son basados en microcontroladores tienen software en conjunto forman un sistema de automatización distribuida y la otra tarjeta del sistema de potencia básicamente tiene lo que son las baterías dos de un lado y dos del otro lado ¿qué tipo de baterías son estas? de litio y on ¿quiénes las usan? los celulares resulta que en el satélite educativo utilizamos componentes de dos áreas que son importantísimas que generan productos muy buenos y muy económicos las telecomunicaciones y la industria automotriz utilizamos muchos componentes que utilizan en la industria automotriz y aquí vean que la participación de la mujer en el proyecto fue muy importante Zaira que terminó su licenciatura con nosotros actualmente ya está trabajando fuera de la UNAM pero este diseño completo lo hizo una joven ingeniera después algo muy importante no les comenté el sistema SATEX un satélite de 50 kilos y su sistema de estabilización es decir lo que a un satélite en el espacio le permite controlarlo de manera inteligente ellos SATEX no tenía un buen sistema de estabilización pero para satélite educativo planeamos el que tuviera un sistema de estabilización muy bueno como el que utiliza por ejemplo la estación espacial internacional que utiliza ruedas inerciales y esto es como lo proyectábamos cuando estábamos trabajando después de trabajo después los resultados fueron estos este es el sistema que desarrollamos para el satélite educativo completamente funcional actualmente este es el sistema de sensores de navegación inercial ese es el tipo de sensores que nos permiten detectar si el satélite está teniendo giros si se está inclinando si se está rotando eso lo podemos saber a través de estos sensores entonces es muy importante tenerlos dentro del satélite educativo después el satélite educativo también necesita comunicaciones inalámbricas el satélite estadounidense ellos lo que hacen es comprar equipos comerciales instalan uno en el satélite educativo uno en la laptop y de esa manera se comunican inalámbricamente nosotros lo que queríamos era también abatir los costos entonces desarrollamos completamente esos sistemas de comunicaciones inalámbricas uno que se instala en el satélite educativo y otro que se instala en la laptop vía USB todos estos están trabajando a la perfección actualmente este satélite educativo bueno como ustedes saben tenemos a un segundo astronauta mexicano José Hernández sus padres son oriundos de la piedad Michoacán a él lo conocí hace más o menos año y medio nos arreglaron una cita con él en el aeropuerto ya cuando iba de regreso a Estados Unidos le presenté el satélite educativo se entusiasmó mi idea era ver la posibilidad de que él ustedes saben que él viajó al espacio en agosto del año pasado y yo quería que él llevara el satélite educativo y que lo trabajara en la estación espacial internacional yo dije pues nuestro satélite ustedes lo van a ver como trabaja lo suspendemos de un hilo y empieza a trabajar pero en el espacio ustedes dejan una cosa y está flotando y pues evidentemente que se nos antojaba que la operación en el espacio fuera pues muy importante y sobre todo que se le diera difusión internacional él dijo sabes que me interesa mucho la idea pero sabes que si tú quieres subir un equipo a transbordadores a la estación espacial internacional tienes que comprobarle a la NASA que parte por parte que cada parte del equipo que tú vas a subir no constituye ningún peligro ni para la tripulación ni para la misión dice y eso lleva más de un año de documentación pero él dijo pero sabes que me interesa él me dijo mira sabes mi propósito de vida es cuando menos volar dos veces más yo me comprometo en el siguiente viaje llevarlo y si eso no sucede con uno de mis amigos astronautas pero me dijo pero sabes que me interesa que este satélite educativo lo pruebes en un avión en vuelo parabólico que simula condiciones de cero gravedad aquí lo tenemos simulado este es el el tipo de de efecto que genera en en la tripulación en este tipo de aeronaves quedan suspendidos y la idea sería tener ahí al satélite educativo interactuando con la con la laptop actualmente tenemos el ofrecimiento del astronauta José Hernández y también tenemos la la el ofrecimiento gratuito de la agencia espacial alemana de hacer este tipo de vuelos para validar este satélite educativo esto es la nueva versión que estamos trabajando del satélite educativo ya son circuitos impresos de mucho mejor calidad esto es el satélite educativo ya nos lo están pidiendo en el extranjero España ya nos ha pedido este tipo de satélites Puerto Rico también varias instituciones de México la que sigue y también estamos trabajando ahora estamos transfiriendo la tecnología del satélite educativo para un satélite real y resulta que pues ustedes vieron que nosotros ya teníamos experiencia trabajando en instrumentación satelital de hecho cuando desarrollamos satélite educativo le introdujimos muchas protecciones para que la electrónica que es la que más sufre en el espacio por radiación tuviera protecciones para poder trabajar allá arriba la idea por favor la anterior la idea es que en esta nueva versión vamos a tener tres ruedas inerciales en vez de una y con tres ruedas inerciales al satélite en el espacio lo vamos a poder mover a nuestro gusto apuntarlo apuntarlo finamente hacia donde hay equipo de comunicación bajar en ancho de banda muy amplio o tomar imágenes de sitios específicos del planeta la que sigue resulta que precisamente con estas ideas estamos trabajando en un proyecto internacional que se llama HUMSAT Humanitarian Satellite fue una iniciativa española cuando ellos nos invitan por X razón pues yo me dedico en mi tiempo libre también a conocer a mucha gente en el extranjero por internet visitando páginas así contacté a la Universidad de Vigo España ellos me comentan tenemos la idea de generar un proyecto de un satélite de un kilo y proponérselo a Naciones Unidas ellos me dicen ahí te va la propuesta si te interesa lo podemos hacer en conjunto yo leo la propuesta y yo digo la aplicación está muy buena dar servicios básicos de telesalud a zonas marginadas a zonas aisladas de todo el planeta yo dije eso es una aplicación muy buena y además contribuir con información para conocer mejor el problema del cambio climático yo dije dos aplicaciones buenísimas pero imagínense un proyecto de un kilo y proponerse a las Naciones Unidas yo les dije ¿saben qué? hay que proponer una constelación ustedes hacen un satélite México hace otro satélite otros países hacen un satélite hacemos una constelación internacional cada país invierte muy poco muy poco para un satélite y todos obtenemos los beneficios de toda una red invertimos en uno y obtenemos el beneficio de muchos les agradó la idea se plasmó en un documento y resulta que el 15 de mayo del año pasado Naciones Unidas nos dio una carta en donde nos dicen este proyecto es muy importante para nosotros porque resulta que telesalud y cambio climático son dos de las cinco prioridades en tecnología espacial que tiene Naciones Unidas también tenemos actualmente el apoyo de la agencia espacial europea este proyecto ha crecido mucho actualmente ya son 21 satélites los que están proyectados nueve de ellos de Europa seis de Estados Unidos y los demás de diversas partes del mundo en México ya nada más hay alrededor de tres instituciones la primera vamos a hacer nosotros la otra CICESE y la otra una universidad privada de Puebla que se llama UPAEP evidentemente hay mucha información en internet en donde ya se le da el reconocimiento a este proyecto a la Universidad de Vigo sucede que este proyecto que es muy grande tiene tres líderes los originales que es España Estados Unidos y México y en este proyecto van a participar países como Japón Rusia Brasil India entonces es muy importante que México esté participando en un proyecto de esta magnitud y que seamos líderes que formemos parte de los tres países que son líderes de este proyecto bueno y esto es algo de la información por ahí abajo en verde si es en verde no el último en rojo ahí se le da el crédito que es la Universidad de Vigo la Universidad de California Cal Poly y la UNAM que están trabajando en este proyecto la que sigue bueno pues nuestra idea básica es precisamente utilizar la tecnología de SATEDU con eso formamos lo que es la plataforma de un satélite de tres kilogramos esto sería la plataforma y el resto del espacio es a donde va el experimento en este caso de telesalud y cambio climático nuestro satélite la mayor parte de los satélites para esta constelación van a ser de tres kilogramos pero hay países entre ellos por ejemplo Austria que ya tienen un satélite de doce kilogramos y lo quieren incorporar de hecho a esta constelación se le van a poder agregar satélites más grandes siempre y cuando cumplan cumplan con los requisitos de la carga útil bueno pues nuestra idea es precisamente tener ese satélite completamente mexicano en el espacio esto es una de las presentaciones que hicimos de este proyecto en Naciones Unidas el año pasado y fue donde bueno empezó toda la fiebre por este proyecto particularmente Rusia ellos dicen nosotros tenemos listo este satélite que pesa cinco kilogramos cinco kilogramos cinco punto un kilogramos y ellos lo quieren aportar para la constelación pues sí son bienvenidos fueron bienvenidos evidentemente en la UNAM estamos trabajando muy fuerte en todas las áreas de desarrollo satelital en la parte estructural parte de potencia parte de comunicaciones parte de computadora de vuelo navegación inercial este estabilización y control de apuntamiento comunicaciones digitales estación terrena entonces tenemos muchos avances en todos esos aspectos en algunos aspectos que son muy complejos por ejemplo estabilización y la parte mecánica tenemos socios en la parte mecánica el CIMBESTAV particularmente el doctor Hugo Rodríguez que ya ha cristalizado algunas de nuestras estructuras la que sigue incluso ya se les ha aplicado pruebas de vibración que son las más importantes y complejas que hay para equipo aeroespacial la que sigue estos son los equipos de comunicaciones que vamos a utilizar la que sigue esto es como se ve originalmente no he podido actualizar estas fotos esto es lo que teníamos hace como un año porque nuestra idea era un satélite de un kilogramo con paneles desplegables actualmente nuestro satélite ya se los comenté va a ser de 3 kilogramos hemos trabajado en una parte muy complicada la mayor parte de universidades que trabajan en satélites pequeños simplemente dejan en el espacio satélites y los dejan así como los deja el lanzador con un movimiento caótico los equipos de comunicaciones que trabajan en UHF BHF no importa que estén dando marometas se pueden comunicar con tierra pero con anchos de banda muy pobres como si ustedes trabajaran con un internet pero a 110 bauts mandan una palabra llega mañana y pasado mañana les responden pero funcionan nosotros vamos para satélites más complicados entonces estamos trabajando muy fuerte en la parte de estabilización y control de apuntamiento en la medida que podamos controlar muy bien un satélite en el espacio lo podemos explotar mejor para tener equipos de comunicaciones que transporten mucha información ancho de banda amplio y que también podamos tomar imágenes de sitios precisos esta es una de las partes más complicadas de estabilización y control de apuntamiento la mayor parte de los satélites pequeños no hacen nada de esto nosotros prácticamente lo tenemos lo tenemos terminado la que sigue estos son los subsistemas que tenemos disponibles para transferencia directo al satélite HUMESAT México y evidentemente en todo esto es muy importante también la participación de la juventud o sea nosotros trabajamos con mucha gente joven mucha gente que tiene el entusiasmo la motivación y que incluso el tiempo libre que tienen lo dedican para pensar y para resolver problemas creo que eso es algo de lo que caracteriza mucha gente de nuestro grupo por favor vamos a hacer vamos a detenernos vamos a pasar unos videos vamos a pasar unos videos para que ustedes vean el satélite educativo le damos escape ahora va a ser hacerlo pequeñito lo bueno es que yo no quería hacer eso porque eso es muy complicado qué bueno que nos están ayudando ahora por favor aquí le damos y ahora vamos a correr este video este es el satélite educativo en nuestro laboratorio le mandamos un comando inalámbrico por el equipo de comunicaciones y él empieza a trabajar lo que empieza es accionar su rueda inercial es un sistema de automatización distribuido cuando está trabajando implica que todos sus subsistemas todas sus computadorcitas están trabajando entre ellas y todo eso se necesita hacer para mover el motor al mover el motor se genera automáticamente el movimiento del satélite educativo vamos a salirnos de este video lo apagamos completamente y ahora corremos este que está aquí dentro del satélite tenemos sensores de navegación inercial le mandamos un nuevo comando para que nos envíe ráfagas de los sensores de navegación inercial y con esos en la laptop hacemos la graficación en tiempo real creo que por ahí alguien me está ayudando con el apuntador le gustó bueno esto es algo muy interesante porque porque este porque este modo de operación no lo tiene el satélite estadounidense por ejemplo y es un orgullo para nosotros decir que nosotros trabajamos con poco presupuesto con pocas instalaciones poco equipo de laboratorio pero podemos hacer incluso cosas que no hacen en Estados Unidos la que sigue por favor bueno vamos a apagarlo vamos a apagarlo y ahora vamos a correr este esto es parte de la instrumentación que estamos haciendo porque tenemos que validar el satélite educativo en tierra entonces desarrollamos esta esfera este es un dispositivo mecánico por este lado inyectamos aire comprimido con una compresora empieza a salir aire y esta semiesfera está volando la perturbamos le damos una pequeña presión con el dedo y se queda como en movimiento perpetuo entonces nuestra idea es que acá arriba vamos a poner el satélite educativo con muchos sensores y vamos a hacer pruebas de estabilización en donde prácticamente no hay fricción entonces lo apagamos y nos vamos ahora a otra ahora corremos este que está aquí y vean ahí ya tenemos el satélite educativo instalado en la esfera y vean prácticamente no hay fricción y la idea es que cuando tengamos tres ruedas inerciales entonces nosotros vamos a poder ¿quieren que baile? ¿quieren que baile? gracias bueno estuvo bueno el break ya casi terminamos vamos a apagar esto corremos el último video este último video muestra lo que estamos haciendo o sea vamos a trabajar en validación real con esa instrumentación que acabamos de ver anteriormente pero también estamos validando virtualmente el trabajo de estabilización todo lo tenemos en software tipo CAD entonces estas son animaciones que estamos generando con Simulink de MATLAB que ya corresponden a todo el modelado matemático que tenemos para el satélite educativo entonces para el satélite educativo perdón para el satélite HUMSAT aquí se empieza a hacer la simulación desde que el satélite es liberado por el sistema de lanzamiento y después empieza a trabajar el sistema de control de estabilización y control de apuntamiento del satélite de tal forma que lo que se persigue es que una de las caras del satélite la que tiene cámaras quede apuntando hacia el planeta los resultados nos dicen que podemos estabilizar sin problemas con la instrumentación y los recursos que tenemos en el satélite en una cuestión de horas terminamos aquí y nos vamos a ir muy rápido a las últimas transparencias de la presentación powerpoint que estábamos viendo es básicamente hacia dónde vamos la anterior por favor hacia dónde vamos no tanto vamos más adelante por favor ya casi hasta el final nos están diciendo que ya nos quedan como tres minutos para terminar vamos a hacer todo lo posible para terminar barriéndonos y más adelante por favor más adelante más adelante eso hasta el final aquí miren esta esto es hacia dónde vamos en grande por favor esto es un bueno eso que estaban viendo ahí por favor vamos a tratar de llegar a la que estábamos eso es un satélite que desarrolló esta empresa que fue comprada por Eadsastrium es un satélite de 120 kilogramos pero trabaja mejor y tiene obtiene imágenes de mejor resolución que incluso satélites comerciales de 1.8 toneladas es decir aquí vemos el brinco tecnológico con 120 kilogramos un satélite de 120 kilogramos actualmente puede hacer lo que antes hacía un satélite de 1.8 toneladas de 1800 kilogramos y así eso vamos aquí le picamos por favor esto es casi yo ya veo estas cosas como lo que veo y para mí esto es básicamente una lavadora y a eso vamos en el futuro a eso vamos vamos validando tecnología con satélites pequeños económicos pero vamos a generar este tipo de satélites que sean útiles para las necesidades de México para resolver y sobre todo atender muchos problemas que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país y después nosotros vamos a generar satélites geostacionarios que son los que nos permiten ver televisión los que nos dan servicios de voz y de datos y bueno eso es algo si alguno de ustedes estuviera interesado en recibir información al final va a aparecer mi correo electrónico este año vamos a celebrar la conferencia espacial de las américas en pachuca va a ser la presentación internacional de la agencia espacial mexicana van a venir las agencias espaciales más grandes del mundo va a haber exhibiciones de la nasa va a haber una exhibición de telecomunicaciones va a haber un programa para la juventud va a ser muy interesante y también si les interesara yo soy el representante regional de una competencia internacional que está armando japón en donde jóvenes como ustedes trabajando en equipo con académicos con investigadores de instituciones educativas pueden proponer soluciones al mundo al mundo actual para un máximo de tres satélites y va a haber tres premios primero, segundo y tercer lugar va a haber dinero para los participantes y a la propuesta ganadora japón la va a construir con un máximo de tres satélites entonces el dinero ya no es un problema y la cuestión ya terminamos lo que quiero enfatizar al final es que hablar de satélites hablar de aeronáutica es hablar de gente joven y eso es lo que representa Campus Party Campus Party representa la oportunidad de reunir a gente jóvenes y decirle todos ustedes tienen un potencial muy amplio para participar en los problemas para resolver los problemas que tiene un país y eso se puede hacer en el campo espacial al igual que en todas las demás áreas que ha cubierto Campus Party muchas gracias y felicidades para todos ustedes ¿alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes según lo que entendí su satélite viene siendo una especie de prototipo pero como a qué costos tendría para la población estudiantil y o sea cómo hace de este un producto pues abierto al mercado o sea a decir comercial yo como estudiante donde digo ah pues necesito uno de estos para para guiarme no sé si queda claro mi pregunta sí gracias por la pregunta sí creo que es algo que si aparecía en una transparencia el equipo estadounidense cuesta ocho mil dólares puesto en México son cerca de ciento veinte mil pesos por el pago de impuestos aduanales el nuestro anda entre dos mil quinientos y tres mil dólares nosotros de hecho en alguna ocasión tuvimos la idea de que hiciéramos de este satélite educativo algo como linux un sistema completamente abierto en donde en una página de internet pusiéramos a disposición de todo el mundo diagramas para que pudieran reproducir la electrónica el software y que se pudieran armar cada uno de ustedes su satélite educativo eso fue una idea era buena pero la verdad es que también creo que hay que compensar y hay que tratar de crecer en México entonces actualmente estamos en pláticas en la UNAM les comento que este satélite educativo no es un prototipo de hecho ya es un equipo terminado ya nada más hay que detallar las cuestiones por si hubiera una salida comercial pero lo está patentando el instituto de ingeniería y bueno como ustedes deben de saber cuando algo se patenta es porque existe el interés de comercializarlo entonces también se está hablando de crear una empresa universitaria y probablemente de estudiantes entonces creo que eso es algo también muy importante para para México sería importante que esto fuera un satélite libre pero creo que es mejor si por ahí puede derivar una empresa mexicana sobre todo de gente joven creo que sería algo también muy bueno y es algo de lo que necesita México que generemos una industria o generemos industrias en diversas áreas de tecnologías de la información bueno agradecemos la participación del doctor Esaú si alguien tiene alguna pregunta por favor se acerca a él gracias un saludo de la información